Cuando miro al mundo Quiero guardarnos abajo Llevo mi pecado y mi dolor Ahora justo soy el nal Dios a su Hijo, Dios Jesús mi Redentor Mi Salvador Nuevo sol Viviré por Él He encontrado libertad Pues tu vida Viviré por mí En tu palabra Quiero andar mi Padre Tú nos brilla en mí Jesús tiene Darnos salvación Llevo mi pecado Hoy en mi dolor Ahora justo soy el nal Dios a su Hijo, Dios Jesús mi Redentor Me salvó Nuevo sol Viviré por Él Dios a su Hijo, Dios Jesús mi Redentor Me salvó Nuevo sol Viviré por Él Por Él Por Él En tu palabra Andaré En tu luz brillaré Siempre te alabaré Cantaremos 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 Dios da su Hijo, Dios, Jesús, mi Redentor Me salvo, nuevo soy, viviré por Él Dios da su Hijo, Dios, Jesús, mi Redentor Me salvo, nuevo soy, viviré por Él Ampli, ampli